¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Platón Sánchez, en el estado de Veracruz. Vinimos aquí en la plaza a visitar los adornos. Les dejo un saludo a todos y acompáñenme a hacer este recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.